Antes, no había estos descuentos. Mi amiga, cuando tienes que pagar $150, una amiga le dice, tienes que pagar $150. Y yo en plan, y ella es súper contigo. Hija de ventas, y todos tus hermanos cada año. Y tú te das. Pues las tienes cada año, ¿no? Sí. Ahora no sé cuánto. Son $800. Es lo mismo que pagaban en privadas en el primer día. Eran $1,000. ¿Sí? Con $1,000. Entonces, tenía $1,000. Cada año, cada año, cada año, cada año, cada año, cada año. Es lo mismo. Es lo mismo. Ahora, pues, yo voy por ahí. A ver cómo, a ver cómo estaría. Voy a intentar. Voy a intentar. No sé si es en mayo. En mayo. Voy a intentar. Voy a ver los exámenes en internet y voy a ver si hay algún sitio que puedo estudiar. Pero, ¿por qué no? Pero, ¿sí puedo? Voy a tener más. ¿Por qué, por favor? No sé si es yo, no sé si es un espacio. ¡Nos somos niños! ¡No somos! No somos ni, gente. No somos, ni de los, ni ni. ¡Nos somos todos mismos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.